Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Menuda Historia. Soy Andrés Cabrera, y hoy os hablaré de la Revolución Cubana, uno de los episodios más importantes del siglo XX. También uno de los más complicados de analizar según los ojos que lo miren. Antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que estoy en Twitter e Instagram en arroba menuda barra baja historia. En esta última plataforma estoy haciendo Trivials en Stories para pasar el rato. No sé qué hacéis, que aún no me seguís por allí, la verdad. En otro hilo, os recuerdo que cada dos semanas hago una entrevista para el programa Pueblo de Radio Elmaina, la radio libre de Granada. La semana pasada charlé con Vicky sobre la situación actual en Estados Unidos. Escuchemos un extracto de la charla. También el punto de Trump, que ha utilizado esos medios, ha generado ese odio, como bien dices, y lo ha levantado todo ese odio que ya existía en Estados Unidos, es cómo ha convencido a la gente que él no era parte del establishment, que ha hablado de otro establishment, de otra gente. Digo, pero si esta persona lleva décadas perteneciendo, es un empresario que es conocido en Estados Unidos, aquí en España no le conocíamos tanto, pero en Estados Unidos era ya conocido en los 90, era conocido en los 80, era conocido ya, era parte de ese establishment. ¿Cómo ha conseguido convencer a sus votantes, muchos de ellos, rurales, del interior de Estados Unidos, que viven en pueblos marginados muchas veces, que no es de extrema importancia, cómo ha conseguido Donald Trump decirles, oye, yo soy de los vuestros, yo os atiendo, cuando no son parecidos? Yo también me lo pregunto, especialmente por su historia de dinero, viene de riqueza, siempre ha venido. Si tú estás viendo a una persona a la cual te quieres relacionar y tú vienes de un sitio rural y vienes de un sitio donde, o eres un blue collar worker, no sé si se dice aquí, collar azul, usualmente... No sé exactamente, es bueno, un trabajador, un obrero. Sí, es un trabajador, un obrero de la clase media. Más que nada la gente que anteriormente se usaba para una persona que trabajaba en maquinaria estadounidense. Sí, en la industria. En la industria. Esa es la población a la cual está diciendo, yo soy como tú, mira cómo yo he trabajado, mira, yo solo tuve este préstamo, me dieron esta cantidad. El modelo estadounidense de crecimiento, ¿no? Y mira lo que creció. Claro, yo no creo que él se está tratando, no creo que se podría tratar de relacionar en el sentido de que yo soy como tú porque vengo del mismo sitio, porque eso ya no se sabe. Pero yo creo que él está diciendo, yo soy como tú porque yo vengo del sitio en el cual tú podrías... Claro, al que aspiras. Aperte, exacto. La charla completa la podéis encontrar en la web de Radio Almaina, en iVoox o en YouTube. Os dejaré el enlace también en el canal de YouTube de Menuda Historia. Y es que venía como anillo al dedo hablar de Estados Unidos en este podcast. Los norteamericanos son uno de los grandes protagonistas en todo el contexto de la Revolución Cubana. Para empezar con el relato, me remonto al siglo XIX. España se aferraba a sus últimas colonias. La decadencia imperial era evidente. Aún y todo, habían conseguido repeler el alzamiento de Carlos Manuel Céspedes en 1868. La oligarquía cubana recibía cuantiosas sumas de dinero de la metrópoli para continuar con el sistema esclavista. Algo muy rentable para los señores del azúcar. Aquellos que de los cañaverales solo conocían el beneficio por trabajo ajeno que sustraían. Tras la independencia de Haití, la isla de Cuba se había convertido en la principal productora de azúcar del planeta, pero los trabajadores no veían los pesos que esto generaba. O las pesetas, mejor dicho. Pese a que la esclavitud fue abolida en 1886, las condiciones no mejoraron mucho para el campesinado. El trabajo asalariado no deja de ser otra clase de esclavitud y en condiciones tan precarias como aquellas, con más razón. Si para malvivir tienes que trabajar horas y horas en tierras ajenas, en mi opinión, eso no es libertad. Te conviertes en esclavo del capital que necesitas para vivir. Con este contexto, el pueblo cubano se levantó nuevamente en 1895. Comenzando de esta forma la guerra de independencia cubana liderada por José Martí, el cual falleció ese mismo año. Este hombre sería líder ideológico de los revolucionarios años más tarde. Los isleños contaron con el apoyo de Estados Unidos al final de la contienda en 1898. No era lo que todos los libertadores querían, ya que esto significaría cambiar de amo y correa únicamente. Tras la explosión del acorazado Maine, los norteamericanos le declararon la guerra a España. El país borbónico poco pudo hacer. El imperio español finalizaba en 1898 con la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. La bandera española bajaba del mástil, pero subía al estadounidense. La ocupación directa norteamericana sobre la mayor de las Antillas duraría hasta 1902, año en el que nació Cuba como estado. La letra pequeña de esta salida de las fuerzas de ocupación estadounidenses contenía la enmienda Platt. Esta garantizaba una intervención en caso de que los intereses de Cuba chocaran con los de Washington. De hecho, entre 1906 y 1909, los norteamericanos volvieron a ocupar el país caribeño. La pauta en estos primeros años de independencia en Cuba la marcó Estados Unidos. La primera constitución cubana, así lo aseguraba. Fue en estos años cuando se produjo la ocupación de Guantánamo, que sigue vigente hoy en día. Uno de los campos de detención más famosos del mundo que se encuentra en la isla de Cuba, pero pertenece a Estados Unidos. Como curiosidad, cabe señalar que es el único lugar en la isla con un McDonald's. Los militares, carceleros o burocráticos no pueden vivir sin sus hamburguesas. En la guerra hispano-estadounidense de 1898 participó un hombre llamado Ángel Castro, nacido en Láncara, un pueblo de Lugo, en 1875. Tras la contienda, volvió a España, pero su novia le había dejado. No tenía nada que le atase a Galicia, por lo que decidió volver a Cuba. Allí progresó, aunque partiendo de una base socioeconómica mucho mejor que la del campesinado cubano que seguía privado de educación y servicios mínimos. De hecho, las casas de la mayoría de los cubanos era lo que en España se conoce como chabolas. Con el paso de los años, Ángel Castro se convirtió en un terrateniente de la nueva Cuba. Se casó con una mujer llamada María, pero pronto se encaprichó de su cocinera, Lina. Con ella tuvo siete hijos, entre ellos, dos que seguro que le suenan. Fidel Alejandro Castro Ruz, nacido en 1926, y Raúl Modesto Castro Ruz, que vino al mundo en 1931. Fidel convivió en su infancia con el servicio y las personas que trabajaba en el campo para su padre. Ángel no les reconoció al principio y su casa, por tanto, estaba vetada para ellos. Años más tarde, los padres de Fidel y Raúl se casarían. Entonces los hijos sí que fueron reconocidos por este hombre lucense. En el transcurso de esta historia personal, Cuba tuvo gobiernos títeres de Estados Unidos en mayor o menor medida. Aunque la enmienda Pratt fue abolida en 1934, Estados Unidos seguía exprimiendo la isla. La diferencia de clases entre los trabajadores del azúcar o del tabaco con respecto a los partenientes era abismal. Es importante entender el rencor que fue creciendo entre los más humildes con respecto a Estados Unidos, un país que estaba a 150 kilómetros de la isla y que no les dejaba ser libres. Tras la revuelta de los argentos de 1933, Fulgencio Batista se hizo con el poder en Cuba. Primero desde la sombra y después tomando un papel más activo. Tuvo diferentes vaivenes políticos, desde un relativo progresismo, como con la constitución de 1940, hasta un completo alineamiento con Washington. En 1952, viendo que iba a perder las elecciones, dio un golpe de Estado. Acabó con la constitución que él mismo había promulgado. Aquí os recuerdo que hace un par de semanas publiqué un podcast sobre personajes que acabaron enterrados en el Estado español. Por si os interesa, en ese contenido profundicé más sobre la figura de Fulgencio Batista. Como resumen diré que los intereses de Fulgencio se fusionaron completamente con los del tío Sam. Les dejó hacer y deshacer a su antojo. La mafia estadounidense construyó hoteles y casinos mientras el pueblo no veía un dólar. En estas primeras décadas del siglo XX, el imperialismo cultural caló en Cuba. El béisbol se convirtió en deporte nacional de la isla y aún hoy sigue siendo el deporte más practicado allí. También el cine o la automoción, con los recordados Cadillacs, se entremezclaron con la cultura o costumbres cubanas. Aunque como sabrán, el imperialismo cultural nunca viene solo. Detrás se esconden los intereses mercantiles. En el 58, un año antes de la toma del poder por parte de los revolucionarios, el capital estadounidense controlaba el 90% de las telefónicas y de las eléctricas de Cuba. También la mitad de las ferroviarias, el 40% del azúcar o el 25% de todos los depósitos bancarios de la isla. Para colmo, cerca del 70% de la población cubana no poseía la tierra que trabajaba. La concentración de la riqueza era evidente en aquellos años. El 0,1% de la población era dueña de más del 20% de la tierra cubana. Además, empresas como la Fruit Company tenían vastos terrenos en Cuba. Esta compañía es una de las grandes genocidas de la historia. Y cuando hablo de la Fruit Company no me refiero al ente empresarial que provoca que se difuminen las culpas. No. Hablo de los empresarios sanguinarios que llenaron de dolor toda Latinoamérica. Con este caso me enciendo y creo que con razón. Lean sobre la United Fruit Company y comprobarán sus fechorías. Por tanto, llamar a los empresarios de esta empresa a genocidas me parece acertado. Volviendo a la dictadura de Batista, el 26 de julio de 1953 se produjo un hecho histórico. Por cierto, apunten esta fecha. Los hermanos Castro, junto a otros revolucionarios, intentaron asaltar los cuarteles de la Moncada y el de Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y Bayamor, respectivamente. Pero ¿cómo llegaron estos hijos ilegítimos de un terrateniente a intentar acabar con la dictadura? Fidel Castro, el hijo más revoltoso, fue enviado a una temprana edad a estudiar a Santiago de Cuba, en la parte oriental de la isla. Fue educado en un colegio jesuita. También Raúl Castro estudiaría con estos hombres de fe. Fidel pudo acceder a la universidad, lugar en el que estudió Derecho. Así habló tiempo después el revolucionario del privilegio que significaba por entonces tener estudios superiores. Yo pude ir a una universidad sencillamente porque pertenecía a una familia que contaba con esos recursos abundantes para poderme mandar a la universidad. Yo fui un privilegiado. Es decir, que yo tuve esa oportunidad, pero la oportunidad que yo tuve era ir al instituto y de ir a la universidad. No la tuvieron los hijos de los carreteros de aquella finca. No la tuvieron los hijos de los obreros de aquella finca. En una finca donde había cientos de obreros, ningún hijo de aquellos obreros y aquellos campesinos pudieron ir a la universidad. En la universidad, Fidel se convirtió en un activista político. Su oratoria comenzó a hacer de él un líder. En 1947, junto a otros estudiantes, trató de acabar con el gobierno de Trujillo en la República Dominicana. No consiguieron su objetivo. Un año más tarde, Fidel iría a Colombia para participar en un movimiento juvenil contra la intromisión de Estados Unidos en Latinoamérica, sobre todo tras la creación de la OEA, Organización de los Estados Americanos. Un organismo acusado de desfavorecer exclusivamente a los estados capitalistas, sobre todo a Estados Unidos. En aquellos días fue asesinado Jorge Liciar Gaitán, líder del Partido Liberal Colombiano. Tras ello comenzarían unos disturbios en Bogotá, conocidos como el Bogotazo. Un joven Fidel de 22 años vivió en primera persona este episodio de la historia colombiana. A su vuelta a Cuba, y tras acabar su formación como abogado, Fidel montó un despacho laboralista para ayudar a los más necesitados. No cobraba por sus servicios a los campesinos sin recursos. Durante estos años, Fidel se casó con Mirta Díaz-Balart, hija de un miembro destacado de la política cubana. Por otro lado, Raúl Castro estudió Administración Pública. A diferencia de Fidel, comenzó a acercarse a movimientos comunistas clandestinos, puesto que en aquel momento estaban perseguidos en la isla. Fidel Castro no era comunista en su juventud. Raúl lo fue desde muy joven. La personalidad del hermano pequeño era mucho más reservada que la de Fidel. Tampoco tenía la misma soltura en público. Así llegamos a 1953, año en el que se produjo el asalto al cuartel de la Moncada. Antes de esto, Fidel trató de declarar inconstitucional el golpe de Estado. Evidentemente, los tribunales dictatoriales rechazaron su causa. Tras intentarlo por la vía judicial, decidió optar por la rebelión. Aprovechando el carnaval, los guerrilleros entrarían al Hospital Civil, situado junto al cuartel de la Moncada de Santiago. Desde allí, abrirían fuego al cuartel. Mientras utilizaban esta táctica de despiste, otro grupo de guerrilleros intentó entrar por otra parte en el edificio estatal. El factor sorpresa que buscaban no logró su objetivo. La batalla se saldó con 19 soldados muertos por 6 revolucionarios. A continuación, serían detenidos los rebeldes que habían tomado parte del asalto. 55 de ellos serían fusilados. Tanto Fidel Castro como Raúl serían apresados, pero evitaron la muerte. En el juicio ante el tribunal militar, Fidel Castro tomó la decisión de defenderse a sí mismo. Su defensa sería recordada a perpetuidad por una de sus citas, La historia me absolverá. El libro en el que se resumen las declaraciones de Fidel se puede encontrar fácilmente, y se llama, obviamente, La historia me absolverá. Paso a reproducir la transcripción de algunas de sus palabras en este juicio. Escuchemos. Como abogado no he podido ni tan siquiera ver el sumario, y como acusado, hace hoy 76 días que estoy encerrado en una celda solitaria, total y absolutamente incomunicado. Por encima de todas las prescripciones humanas y legales. Os recuerdo que vuestras leyes de procedimiento establecen que el juicio será oral y público. Sin embargo, se ha impedido por completo al pueblo la entrada en esta sesión. Solo han dejado pasar dos letrados y seis periodistas, en cuyos periódicos la censura no permitirá publicar una palabra. Veo que tengo por único público en la sala y en los pasillos cerca de 100 soldados y oficiales. Gracias por la seria y amable atención que me están prestando. Ojalá tuviera delante de mí todo el ejército. Yo sé que algún día arderá en deseos de lavar la mancha terrible de vergüenza y sangre que han lanzado sobre el uniforme militar las ambiciones de un grupito desalmado. Hay de los que cabalgan cómodamente sobre sus nobles guerreras, si es que el pueblo no los ha desmontado mucho antes. Cuando vosotros juzgáis a un acusado por robo, señores magistrados, no le preguntáis cuánto tiempo lleva sin trabajo, cuántos hijos tiene, qué días de la semana comió y qué días no comió. No os preocupáis en absoluto por las condiciones sociales del medio donde vive. Lo enviáis a la cárcel sin más contemplaciones. Allí no van los ricos que queman almacenes y tiendas para cobrar las pólizas de seguro, aunque se quemen también algunos seres humanos, porque tienen dinero de sobra para pagar abogados y sobornar magistrados. Enviáis a la cárcel al infeliz que roba por hambre, pero ninguno de los cientos de ladrones que ha robado millones al Estado durmió nunca una noche tras las rejas. Cenáis con ellos a fin de año en un lugar aristocrático y tienen vuestro respeto. En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Pese a ello, el tribunal impuso la pena de 15 años de prisión a Fidel Castro y de 13 a Raúl. Menos de seis años después del juicio estarían al mando de Cuba. El motivo lo encontramos en 1955. Tras año y medio en prisión, Fidel, Raúl y otros revolucionarios recibieron la amnistía de la dictadura cubana. Los porqués de esta amnistía se pueden entender desde diferentes prismas. Batista buscaba legitimar su régimen tras unas elecciones fraudulentas. Quería con este gesto ganarse el favor de la opinión internacional. Otro motivo pudo ser que subestimasen a estos jóvenes. A ojos de la dictadura parecían desorganizados y eran vistos como unos utópicos. En lo personal, Fidel se separó de su esposa mientras estaba en prisión. En este mismo 1955 se dio a conocer el manifiesto número uno del Movimiento 26 de Julio. Recuerdo aquí que en esa fecha del 53 se habían producido los intentos de asalto de los cuarteles. Los rebeldes nombrarían con este hito a su movimiento. Desde Nueva York, Fidel declaró que para 1956 los revolucionarios serían libres o mártires. Así lo expresaba años más tarde. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires. Se puede discutir la procedencia de esa promesa, pero en realidad tendríamos que luchar duramente contra el escepticismo reinante en Cuba y contra las tendencias políticas que buscaban seguir la vía electoral haciéndole el juego a Batista. Por eso tuvimos que hacer aquella dramática promesa. Y estuvimos siempre decididos a cumplirla. Si a última hora no hubiese sido posible venir en el Granma, nosotros habríamos venido de cualquier forma, aunque fuesen ocho o diez hombres. Esa idea estaba absolutamente presente siempre con el propósito de cumplir la promesa que se había hecho. Para cumplir su promesa debían organizarse. Para ello se fueron a México. En el país azteca conocieron a Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Este hombre nacido en rosario y médico de profesión llevaba tiempo formándose como revolucionario, tanto en la teoría como en la práctica. Alberto Bayo, exoficial de la República Española, exiliado en México, les ayudó en su formación. Raúl Castro y el Che congeniaron desde el primer momento. Ambos compartían ideales marxistas. Es importante matizar que por aquel entonces la tendencia ideológica de los revolucionarios no era unitaria. Compartían, eso sí, su afán por derrotar a Batista. Finalmente estos jóvenes barbudos compraron un yate de 18 metros de eslora llamado Granma. Con esta embarcación intentarían llegar a Cuba. En la isla se estaba organizando también parte del movimiento. El objetivo inicial era coordinar un alzamiento revolucionario en Santiago de Cuba al tiempo que desembarcaba el yate. El 25 de noviembre de 1956 el Granma partió de Tuxpan, en México, con 82 personas a bordo. Iba sobrecargado puesto que además de los rebeldes llevaban armas para luchar contra las fuerzas de Batista. El ejército cubano en aquel momento contaba con cerca de 35.000 hombres, aunque aumentaría el número tras los movimientos revolucionarios. Parecía por tanto una misión suicida. El 2 de diciembre del 56 los guerrilleros llegaron a la costa cubana unos días más tarde de lo previsto. Así hablaba Raúl Castro sobre la travesía y el desembarco. Recuerdo que mi pelotón fue el último en descender. El primer expedicionario en tirarse al agua fue René Rodríguez, que como era muy delgado, el agua le daba pecho y le decía a Fidel, ya di pie, se puede caminar bien. Cuando se tiró Fidel, mucho más corpulento que él, Fidel se hundió en el lodo. El único bote que teníamos se bajó para poder ayudar a llevar los pocos metros que nos separaron de la costa, los pertrechos del personal, se hundió. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco, y no le habíamos el nombre. Y él dijo, seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa el barco, para ver y vi, y así le comuniqué él que se llama Granma. ¿Eso se fue por primera vez en tres años? No se nos ocurrió, por lo menos a los que ignoraban, nunca habíamos visto el Granma, preguntarnos cómo se llamaba. Empezando porque algunos creían que era un barquito chiquito que nos iba a llevar al barco grande en el cual vendríamos a Cuba. Y otros, cuando nos dijeron que no, que no había más barco que era ese, pensaron, o pensamos, traió el Che, que seguro sería un barco de una gran velocidad. Y ya ustedes saben que por razón de la carga que traían, se navegó a seis o siete nudos, por lo que hizo que el viaje se prolongara. Y un solo día de mar, era en invierno, un solo día de mar sereno, el resto fue, bajo influencias de norte, grandes marejadas, tal extremo que llegando a Cuba, a roque una ola se lo llevó de la cubierta. Por lo cual perdimos un buen tiempo. El Granma llegó a una zona pantanosa. Tras comprobar el terreno, la Fuerza Aérea Cubana hizo acto de aparición. No habían llegado al punto escogido inicialmente, lo hicieron tarde y el ejército estaba preparado. Todos estos condicionantes provocaron que la coordinación con los revolucionarios del interior de Cuba fuera muy compleja. Tras las primeras escaramuzas con los soldados, en las que fallecieron cerca de 50 rebeldes, doce supervivientes se refugiaron en Sierra Maestra. Lo que de aquí en adelante va a acontecer tiene muy pocos precedentes históricos. Nadie habría vaticinado que este movimiento que contaba con una docena de personas podría conseguir acabar con el régimen en poco más de dos años. En primera instancia, la prensa cubana publicó que Fidel Castro había fallecido tras el enfrentamiento con los soldados de Batista. Ni Fidel, ni Raúl, ni el Che, ni Camilo Cienfuegos, otro de los principales líderes del movimiento, habían fallecido. El mundo supo que Fidel seguía con vida cuando el periodista estadounidense Herbert Matthews publicó una entrevista para el New York Times con el líder revolucionario en Sierra Maestra. Más adelante, la CBS también grabó al líder rebelde. Escuchemos. BATISTA 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 Estas entrevistas provocaron que más gente se uniera al Movimiento 26 de Julio. Cabe señalar que en estos años surgieron otros movimientos contrarios al régimen de Batista. Uno de ellos fue el directorio revolucionario que asaltó el palacio presidencial cubano en 1957. El objetivo de estos era matar a Batista. Pero éste consiguió huir. Los asaltantes fueron asesinados por las fuerzas del régimen. También hubo un intento de derrocar al dictador desde las fuerzas armadas. La oposición no cesaba de crecer. En este contexto, los rebeldes de Sierra Maestra continuaron organizándose como guerrilla. Una de las claves de su éxito fue la utilización de los medios. Fidel era un gran comunicador. Realizó diversas entrevistas para dar a conocer su lucha. En ellas no se mostró claramente antiestadounidense. Así no frenarían su movimiento. El modelo de lucha de estos guerrilleros era la guerra irregular. Hay teorías que señalan que Batista no temían demasiado a los rebeldes. Por eso no les atacó con todas sus fuerzas. El régimen utilizó las luchas con los guerrilleros para justificar la represión y para inculcar miedo a la población. Poco a poco la contienda se fue endureciendo. Los revolucionarios fusilaron a traidores y a soldados de Batista. Por su parte, el régimen asesinó a cualquier sospechoso de apoyar a los revolucionarios. Así habló Fidel, años más tarde, sobre el uso de la lucha armada. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios aliados con las oligarquías de cada uno de los países para impedir el triunfo democrático de la revolución y tiene atado a los pueblos por una especie de nudo gordiano que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido a los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas. O doblegarse o luchar. Y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo. Que tienen más recursos económicos, infinitamente más, que tienen mucho más recursos técnicos. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. Por otra parte, durante estos años, siguieron llegando turistas a Cuba. Los hoteles de lujo y los casinos en un lugar tan paradisíaco prometían ser un gran destino vacacional. Lo que socialmente estaba pasando en Cuba no les llegaba a estos turistas, ya que habitualmente visitaban lugares que no eran la verdadera Cuba. En 1958, la situación se endureció aún más. Ante la agitación creciente, Estados Unidos decidió dejar de enviar armas a Batista. Las tropas del dictador estaban empezando a dudar del jefe al mando. Estos hombres luchaban por un sueldo que no compensaba la posibilidad de perder la vida. En cambio, los revolucionarios luchaban por sus ideales, lo cual equilibraba la balanza tan desigual en lo armamentístico. Como Fidel había prometido, el objetivo de los rebeldes era ser libres o mártires. Estaban en ese camino. Así, en febrero de 1958, fue secuestrado Juan Manuel Fangio. El piloto de Fórmula 1 iba a competir en una carrera por las calles de La Habana. El argentino era el gran protagonista de la cita. Sería liberado por los revolucionarios tras el espectáculo automovilístico. Los secuestradores del movimiento 26 de julio querían dar a conocer su causa con este acto. Lo más curioso fue que Fangio manifestó su apoyo a la revolución y declaró que fue tratado muy bien por sus captores. Escuchemos al piloto. ¿Pienso usted volver a Cuba? ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Por esta alternativa? Estas son cosas que pasan en la vida, ¿no? Eh, sí. Una anécdota más que contar. No era una cuestión contra mí, sino una cuestión de jóvenes que luchaban por un ideal y que les podían demostrar al mundo que ellos eran capaces y eran fuertes y eran organizados. Efectivamente eran organizados. En agosto del 58 los comandantes Che Guevara y Camilo Cienfuegos se dirigieron junto a sus subordinados a la parte occidental de Cuba. Recuerdo aquí que allí se ubica La Habana. Camilo se había unido a la revolución en México. Anteriormente en una manifestación en Cuba había recibido un disparo de las fuerzas del orden. En el avance hacia Occidente era ya uno de los nombres propios de la revolución. En esta travesía establecieron contactos con otros movimientos revolucionarios, sobre todo en Escambray. En noviembre del 58 se celebraron unas elecciones amañadas que dieron como ganador al candidato del régimen, Andrés Rivero. Nunca llegaría a ocupar el sillón presidencial. El 23 de diciembre el Che y sus hombres hicieron descarrilar un tren blindado cargado de armas en el que viajaban 400 soldados. Esta acción fue un golpe moral y estratégico para una dictadura que se tambaleaba. Unos días más tarde tomaron la ciudad de Santa Clara. Los Castro cercaban Santiago de Cuba aunque no conseguían tomarla, mientras que el Che y Camilo seguían su avance hasta La Habana. Las dos ciudades más importantes de Cuba estaban cerca de caer. El embajador estadounidense solicitó entonces a Fulgencio Batista que dimitiese ante su inminente derrota. En las primeras horas de 1959 el dictador huyó a la república dominicana junto a su familia, sus amigos y sus queridos millones de dólares. Parte de lo que aconteció en la noche vieja de 1958 está representado en El Padrino, segunda parte. Por cierto, esta es mi película favorita. Sí, sé que es muy mainstream decir esto, pero no es mi culpa que sea una maravilla de principio a fin. El 1 de enero del 59 la revolución había triunfado. Tras la huida del dictador, las fuerzas armadas sacaron la bandera blanca. Seguían siendo mayoría, pero el descontento creciente y la huida de Batista significaron el final de los enfrentamientos. Los jóvenes barbudos se hicieron con el mando de Cuba. Fidel y Raúl Castro tomaron Santiago, el Che y Camilo La Habana. Una semana más tarde, Fidel y Raúl viajaron para reunirse con el resto de revolucionarios. Los líderes del movimiento 26 de julio serían aclamados a su entrada en La Habana. Tres la euforia inicial tocaba organizar el país. Miró Cardona, que había sido nombrado primer ministro de forma interina, fue sustituido por Fidel Castro. Este disolvió al ejército. No quería la gente que había estado a las órdenes de Batista. Desde el primer momento se aplicaron medidas sociales. Un ejemplo fue la disminución del pago de las viviendas, que llegó hasta el 50%. Estados Unidos reconoció al gobierno de Fidel en el mismo enero del 59. Tardarían poco en romper relaciones con él, puesto que las intenciones del comandante iban a quedar claras en sus primeros meses al mando del país. Las empresas norteamericanas que se beneficiaban de la tierra cubana serían expropiadas. Tras ello, el gobierno estadounidense pidió reunirse con Fidel. En abril del 59, Fidel viajó a Washington para conversar con el vicepresidente estadounidense Richard Nixon. En esos momentos, el presidente era Eisenhower. Tras la conversación, a los norteamericanos les quedó claro que Fidel no sería un aliado estadounidense. Su comunismo estaba en duda, pero su antiimperialismo no. De hecho, allí llegó a manifestar que no era comunista. Unos años más tarde, se declararía marxista-leninista. Durante su estancia en la capital estadounidense, Fidel se fotografió en el monumento a Lincoln, una imagen curiosa como poco. En los primeros meses de mandato revolucionario, Fidel puso a los ministros que consideró, entre ellos al Che y a su hermano Raúl, lo cual parecía acercarle al comunismo tan temido por Eisenhower. Otros miembros destacados del movimiento, como Uber Matos o Camilo Cienfogos, no parecían conformes con esta deriva. Fueron meses de mucha actividad y cambios en Cuba, como podrán intuir. La reforma agraria fue uno de los principales puntos que afrontaron los revolucionarios. Grandes latifundios fueron expropiados, incluidos los de la propia familia Castro. Ángel Castro, padre de Fidel y Raúl, ya había fallecido. Esta expropiación provocó enfrentamientos familiares entre los Castro. Juanita Castro, hermana de Fidel y Raúl, se terminaría exiliando tras esto. Fue una opositora al régimen y llegó a colaborar con la CIA. Por otra parte, las empresas estadounidenses perdieron cerca de 200.000 hectáreas que fueron entregadas al pueblo. También al principio de este mandato se produjeron los juicios revolucionarios públicos a miembros destacados del régimen de Batista. Según algunas fuentes, serían fusiladas 500 personas. Para otras, serían cerca de 3.000 los partidarios de Batista que serían asesinados. La mayoría policías o militares. En este contexto, Hubert Matos, destacado revolucionario en Sierra Maestra, presentó su renuncia. La deriva comunista del gobierno de Fidel era lo que lo empujaba a ello. En Camagüey, lugar en el que era comandante del ejército, había realizado proclamas anticomunistas. Fidel decidió mandar a Camilo Cienfuegos a detenerle. Camilo era líder del ejército revolucionario y esta sería una prueba de lealtad, puesto que Hubert era un gran amigo personal. A su regreso en avioneta a La Habana, Camilo Cienfuegos desapareció. Se cree que la aeronave tuvo un accidente y que desapareció en el mar. Pero claro, aquí las versiones son variadas y contradictorias. Algunos señalan como un fallo humano o técnico. Por tanto, que fue el infortunio el causante. Otros apuntan a que fue asesinado por Fidel. Los castristas contestan a esto que no tenía necesidad de acabar con Camilo. El revolucionario había detenido a Hubert cumpliendo con la orden. Además, había manifestado su apoyo a Fidel en los días previos. Las incógnitas sobre este caso aún son Vox Populi, ya que nunca se encontraron restos de la avioneta. Hubo homenajes póstumos del régimen a Camilo Cienfuegos. Por su parte, Hubert Matos fue condenado a 20 años de prisión por sedición. El nuevo sistema cubano parecía encauzarse hacia el comunismo de Estado. Las medidas sociales en sus primeros años fueron evidentes. Las condiciones del campesinado mejoraron. La educación gratuita y universal había empezado. También la sanidad mejoró, así como otras medidas sociales en beneficio del pueblo. Por contra, empezó a quedar claro que los revolucionarios actuarían con firmeza ante aquellos que se salieran de la línea marcada por el Estado. En 1960, el viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan viajó a Cuba. En principio, el motivo de su viaje era inaugurar una exposición, pero en realidad comenzaba así la relación cubano-soviética. La firma de un acuerdo comercial, así lo ratificó. También en este año empezaron a formarse las milicias revolucionarias. Los campesinos u obreros que así lo quisieran, formarían parte de un cuerpo armado. Pronto tendrían que luchar ante las tensiones crecientes con Estados Unidos. Para equipar a estas milicias, un carguero francés arribó a la costa cubana. Cuando estaban desembarcando los suministros, una explosión dentro de este barco se cobró la vida de cerca de 100 personas. Fidel acusó a la CIA de estar detrás de la explosión. Barcos y explosiones inciertas en Cuba parecen ir de la mano. Como curiosidad durante el cortejo fúnebre por las víctimas, fue tomada la icónica fotografía del Che, que tanto hemos visto en camisetas, pines y demás objetos. Durante este periodo, Estados Unidos le cortó el grifo del petróleo a Cuba y dejó de adquirir azúcar proveniente del país caribeño. Estados Unidos comenzó a financiar y a formar el movimiento contrarrevolucionario ante la deriva pro-soviética del gobierno cubano. La Brigada 2506, integrada por cubanos en el exilio, tendría la misión de atacar Cuba desde Guatemala. En coordinación con anticastristas del interior, tratarían de acabar con la revolución. El plan de la CIA tenía como objetivo que los contrarrevolucionarios consiguieran hacer una cabeza de puente en la isla y ante esta situación pidieran ayuda internacional, motivo por el cual Estados Unidos podría tener una justificación para entrar en Cuba. Durante la preparación del plan, Estados Unidos cambió de presidente. John Fitzgerald Kennedy llegó a la Casa Blanca. Tras ser informado del plan elaborado durante el gobierno de Eisenhower, dio su visto bueno. El 15 de abril de 1961 partieron ocho aviones estadounidenses hacia Cuba para neutralizar las fuerzas aéreas revolucionarias. Estos C-46 llevaban la bandera cubana para confundir a las fuerzas de dicho país. Consiguieron el objetivo de inutilizar diversos aviones del ejército caribeño. Fidel, ante este ataque, movilizó a sus tropas y a las milicias recién creadas. También se puso al frente de la batalla. Dos días más tarde llegaron tres barcos de la Brigada 2506 a Bahía Cochinos, concretamente a Playa Girón. La lucha fue encarnizada. Cerca de 4.000 castristas morirían aquí, aunque finalmente conseguirían la victoria. Los contrarrevolucionarios que sobrevivieron trataron de refugiarse en Escambray. Los hombres de Castro barrieron a un número indeterminado de anticastristas. Tras ser cercados, el Batallón de la Muerte acabó con ellos. También fueron detenidos 1.200 hombres por este ataque. Tras el éxito de Castro en Bahía Cochinos, aumentó el apoyo popular a su mandato, tanto dentro como fuera de la isla. La batalla de Playa Girón fue tomada por movimientos revolucionarios de todo el mundo como una importante victoria ante el imperialismo estadounidense. Durante la invasión, Fidel había dejado estas palabras. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices del Estado de Comunidad. Y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles. El 1 de mayo, Día de los Trabajadores, se organizó una marcha socialista por La Habana para celebrar la victoria en Playa Girón. En los festejos, Fidel y el Che brindaron con Coca-Cola como símbolo de la derrota estadounidense. Por su parte, Kennedy admitió la responsabilidad estadounidense. Tras ello, la CIA comenzó nuevos planes para acabar con Fidel Castro. En 2003, Fidel diría que a lo largo de su vida le habían intentado matar más de 700 veces. Tras la victoria en Bahía Cochinos, Cuba buscó el apoyo directo de la URSS. Fidel sabía que sin el poder armamentístico de Moscú, le sería muy complicado mantenerse en el mando. Comenzaba de esta forma un nuevo episodio de la Guerra Fría. Quizá el que más cerca estuvo de causar el enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la URSS. ¿Qué digo su enfrentamiento? Su aniquilación mutua. Estados Unidos había instalado misiles apuntando a Moscú desde Turquía. Nikita Khrushchev, líder soviético, se reunió con los mandatarios cubanos para responder a la amenaza. Instalarían misiles en Cuba con alcance a Washington y a otras importantes ciudades estadounidenses. Tras el embargo realizado por Estados Unidos, la Unión Soviética llevaba un tiempo mandando barcos a Cuba con provisiones o mercancías. De esta forma, ocultaron las cabezas nucleares y su puesta en marcha. Un avión espía estadounidense fotografió la base militar y se desató la crisis. Era octubre de 1962 y el mundo estuvo a un paso de la guerra nuclear. Tras dos semanas muy tensas, Kennedy y Khrushchev se reunieron a espaldas de Fidel para hacer un trato. Ambos retirarían los misiles y Estados Unidos debía comprometerse a no invadir Cuba. A Castro no le gustó que el pacto se hiciera a sus espaldas. Él quería poner entre las condiciones que Guantánamo volviera a ser de Cuba. Pese al enfado del comandante, la crisis de los misiles había terminado. El régimen castrista con el apoyo soviético siguió estabilizándose. La disidencia cada vez era menor. Por otro lado, el Che se distanció de la postura de Moscú. No entendía su falta de apoyo a causas del Tercer Mundo, tampoco ciertos mecanismos que consideraba capitalistas de la URSS. Según él, no estaban buscando la revolución global. Finalmente, el Che abandonó su puesto en Cuba. Había llegado a ser ministro de Industria y presidente del Banco Nacional. Durante un tiempo su paradero fue una incógnita. Al final apareció en el Congo. Allí apoyó la rebelión Simba. En el corazón de África no consiguió los objetivos marcados y volvió a Cuba. Tras ello, decidió seguir con la lucha revolucionaria global en Bolivia. Estados Unidos, conociendo sus movimientos, envió fuerzas especiales para acabar con él. Tras escaramuzas con el ejército boliviano, fue herido y finalmente detenido. El presidente de Bolivia, René Barrientos, ordenó fusilarle. Miembros de la CIA estuvieron presentes cuando el Che fue asesinado, por lo que Estados Unidos estuvo implicado en su muerte. El Che falleció en 1967, a los 39 años. Tras su muerte, el Che, que ya había sido un héroe, ahora era un mártir para los revolucionarios de todo el mundo. Uno de los nombres propios de la historia del siglo XX había caído, pero su legado sigue muy presente para mucha gente, especialmente en Cuba, lugar en el que su figura es recordada en murales y emblemas. Continuando la historia, los 70 fueron años en los que el castrismo se asentó. En la década anterior se habían producido las principales reformas agrarias, educativas o sanitarias que daban sus resultados en estos años. Cuba fue declarada libre de analfabetismo. Aún sigue siendo uno de los países con mejor índice en el apartado educativo. También era y es el país con menor mortalidad infantil de Latinoamérica. Era indudable que las condiciones habían mejorado para el pueblo cubano, sobre todo para los más pobres. El comunismo de estado tenía estos pros. Como contras, estaba el control de la prensa o de la literatura que impedía que creciera la disidencia. Además, en estos años se hizo evidente que Fidel no abandonaría el poder. Toda su vida se mostró encantado en ese papel. Según su visión, esta era la voluntad del pueblo. Cabe preguntarse si el pueblo era solo los que pensaban como él. En los años 70 comenzó también la Guerra Civil Angoleña, un conflicto que podría dar para un podcast completo debido a la presencia de diferentes actores internacionales en ella. Haré un breve resumen. Tras la descolonización de Portugal, comenzaron las afrentas entre diferentes movimientos. Acabó siendo un episodio más de la Guerra Fría, puesto que la URSS apoyó al Movimiento Popular de Liberación de Angola, mientras que Estados Unidos apoyó a la UNITA y al FNLA. La Sudáfrica del apartheid también estaría en este bando con objetivos territoriales. El papel de Cuba en esta guerra fue muy reseñable. Envió más de 30.000 soldados en 1975. Miles de cubanos morirían muy lejos de sus casas. El gobierno cubano siempre justificó su entrada en este conflicto desde la opresión que estaba recibiendo el pueblo angoleño. No manifestaron ningún interés por materias primas, ni mucho menos objetivos territoriales. En 1976 se produjo el atentado del vuelo 455 de la compañía cubana en Barbados. Dos bombas explotaron en pleno vuelo, matando a todos sus pasajeros. El avión debía aterrizar en La Habana. Los autores intelectuales fueron unos anticastristas residentes en Venezuela. Aún a día de hoy hay dudas sobre el papel que pudo jugar la CIA en este atentado. En 1980 se produjo el incidente de la Embajada Peruana. Diversos ciudadanos que querían salir de Cuba se refugiaron en dicha delegación. Las fuerzas del orden cubanas se habían retirado permitiendo su entrada en la Embajada. El gobierno cubano ha tenido diferentes políticas con respecto a las personas que querían salir al exilio. Muchas veces ha permitido que salieran, como en esta ocasión, en la que los casi lo quisieron, se fueron a Estados Unidos. En cambio, en otros momentos no ha facilitado la salida de la población de la isla. Por el camino, Fidel seguía acrecentando su figura en el panorama internacional. Para algunos era un dictador represivo, para otros un líder revolucionario que había ayudado a su pueblo. No dejaba a nadie indiferente y no había nadie en el mundo que no le conociese. Sus discursos eran célebres. Como curiosidad, ha llegado a estar más de siete horas seguidas hablando. También dio uno de los discursos más largos de la historia en la sede de la UN. Estuvo cuatro horas y media hablando en 1960. Lo más curioso es que empezó diciendo, aunque nos han dado fama de que hablamos extensamente, no deben preocuparse. Vamos a hacer lo posible por ser breves. Pues menos mal. Su calma a la hora de transmitir, así como lo directo de sus palabras, hicieron de él una persona muy admirada, incluso por aquellos que no comulgaban con sus ideas. Escuchemos un extracto de un discurso suyo. Tranquilos, no voy a poner uno de siete horas. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos? ¿Para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años? ¿Para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres? Para que otros sean exageradamente ricos. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. A finales de los 80 se produjeron varios hechos reseñables en lo que a la revolución cubana se refiere. Y sí, sigo llamándolo revolución cubana, ya que aunque hacía décadas que estaban al mando, todo el periodo castrista se engloba bajo el marco de la revolución. Bien, a finales de los 80 fueron condenados a la pena capital Arnaldo Ochoa o Tony de la Guardia, entre otros. El primero fue un destacado general cubano que combatió en Angola y que se había unido a la revolución antes incluso de que hubiesen tomado el poder. El segundo llegó a ser coronel. Ambos fueron condenados por narcotráfico. Sus familiares, así como medios estadounidenses, acusaron a las altas esferas del gobierno cubano de ser los que en realidad estaban detrás de esto. Les acusaban de financiarse con el narcotráfico. Nunca ha podido demostrarse dicha acusación. Los 80 también trajeron la perestroika soviética, que significó la caída de la URSS. La desaparición del principal aliado de Cuba a inicios de los 90 dio como resultado una crisis sin precedentes en la isla. Ante el aislacionismo de los capitalistas y la desaparición soviética, el régimen socialista cubano se tambaleó. La población sufrió las consecuencias de esta crisis. Muchos cubanos comenzaron a construir balsas para poder atravesar el océano y llegar a Florida. Estas personas pasaron a ser conocidas como los balseros. Hay un documental de nombre homónimo en Filmin sobre estas personas que buscaron salir así de Cuba. Merece mucho la pena, ya que podemos ver qué lleva algunas personas a salir, pero también cómo se encuentran con la dura realidad en Estados Unidos. 1994 fue el año más duro de esta crisis cubana. De hecho, se produjeron reyertas callejeras contra Fidel Castro en las calles de La Habana por primera vez desde que tomó el poder. Como solución a la crisis, el gobierno comunista permitió una apertura mayor al turismo y con ello la entrada del dólar. Esto significó además que los familiares en el extranjero pudiesen enviar dinero a Cuba. En esta cronología por la historia reciente de Cuba, y por ende, de su comandante Fidel, veo importante mencionar que en 1992 visitó España. Estuvo en el pueblo natal de su padre, en Galicia. De esa jornada hay imágenes tan curiosas como la partida de dominó que jugó con Manuel Fraga, en aquel momento presidente de la Junta de Galicia, por el PP. También en 1992, Fidel dio un discurso muy recordado en Río de Janeiro durante la Cumbre de la Tierra. Escuchemos. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Primero, es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. Fidel siempre manifestó su preocupación por la crisis climática, como hemos podido escuchar. Por otra parte, la situación económica de Cuba se fue estabilizando, y más con la llegada de Hugo Chávez al gobierno venezolano en 1999. Venezuela sería el nuevo aliado de Cuba. Profesores o médicos viajarían al país sudamericano a cambio de petróleo y venezolano. Cuba sigue siendo el país del mundo que más sanitarios envía fuera de su país. Al inicio de la pandemia de la COVID-19, Cuba envió a médicos, entre otros lugares, a España. Retomando la historia, el siglo XXI empezó con el ataque yihadista a Estados Unidos, atentados que fueron condenados por Fidel. Tras ello, Guantánamo fue noticia en todo el mundo por las torturas que allí se produjeron a los sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda. También, en estos años, comenzó a ser más visible la oposición a Fidel dentro de Cuba. Osvaldo Payá recogió firmas en el conocido como Proyecto Varela. Este hombre, líder del Movimiento Cristiano de Liberación, buscaba mayores libertades individuales en la isla. 75 personas contrarias al régimen fueron detenidas en estos años. Las damas blancas, que eran mujeres o familiares de los detenidos, comenzaron sus protestas pacíficas por estas detenciones de conciencia. El gobierno cubano acusó a los contrarrevolucionarios de financiarse con dinero estadounidense. Osvaldo fallecería en accidente de tráfico en 2012. Quizá recuerden el caso. El conductor era Ángel Carromero, asesor del Partido Popular Español. Osvaldo en el pasado había estado reunido con José María Aznar, líder del partido y expresidente español. Tras el accidente, comenzaron las especulaciones. Se ha llegado a acusar al gobierno cubano de la muerte de Osvaldo Payá, algo que no ha podido ser comprobado. Entre los 90 y comienzos de siglo comenzaron a proliferar los secuestros de barcos o aviones para salir de Cuba. Estos secuestros, si conseguían el objetivo, no solían tener ninguna respuesta por parte del gobierno estadounidense. Eran acogidos sin cargos, algo criticado duramente por Fidel Castro. En este contexto recomiendo los documentales Looking for Fidel y Comandante, en los que Oliver Stone entrevista al líder cubano. En el primero conversan sobre diferentes puntos, pero lo más curioso a mi entender es una charla que se produjo entre secuestradores, abogados, Fidel Castro y el propio Oliver Stone. No tenía ninguna validez judicial, era simplemente una conversación, pero muy esclarecedora para entender el contexto cubano en general y estas acciones violentas en particular. En el segundo documental, Fidel contesta diversas preguntas, algunas como si se considera a sí mismo un dictador. Aquí llega a decir que en Cuba funcionan mecanismos democráticos como las elecciones para elegir delegados de región. También manifiesta que Marx habló de la dictadura del proletariado. En otro apartado cuenta su visión sobre el caso de Elian González, un niño de seis años que sobrevivió al hundimiento de la balsa en la que iba con su madre hacia Estados Unidos. Su progenitora y otros balseros fallecieron. Tras el incidente, el padre, residente en Cuba, solicitó que le devolvieran a su hijo. Comenzaba así un proceso conocido como la batalla de ideas. Fidel se implicó para que el hijo volviera con su padre, pero la polémica estaba servida debido a todo el contexto que rodeaba al caso. Finalmente, el niño fue devuelto con su padre. A una vez adulta, Elian González ingresó en la Unión de Jóvenes Comunistas. Con el nuevo siglo, Fidel Castro comenzó a mostrar diferentes problemas de salud. Fue portada en medio mundo al caerse en 2004 tras dar un discurso. Estuvo debajo un tiempo por esta aparatosa caída. En 2006 sería operado de urgencia y finalmente en 2008 dio un paso en 2004. Fidel dejaba de ser la cabeza visible del gobierno cubano tras 49 años. Pese a ello, su figura siguió teniendo gran importancia hasta su muerte en 2016. Tenía 90 años. Raúl Castro fue presidente de Cuba hasta 2018. Aunque desde entonces este cargo lo ocupa Miguel Díaz-Canel, Raúl mantiene el poder simbólico en Cuba. Y no solo eso, también sigue siendo el líder del Partido Comunista cubano. Este año Raúl también llegará a ser nonagenario. El futuro es incierto una vez que no está Raúl, pero parece encaminarse a que el buro político del Partido Comunista seguirá en el poder. Eso sí, no ha surgido una figura simbólica tan prominente entre los comunistas cubanos. El aperturismo en los últimos años se ha hecho evidente, y más tras la reunión en 2014 entre Obama y Raúl Castro. Esta significó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras más de medio siglo. La realidad en Cuba es complicada de analizar. Parto de la premisa de que nunca se puede comprender completamente aquello que no has vivido. Mis conclusiones están desvirtuadas al no haber sido parte de este asunto, aunque esto a veces pueda ayudar a verlo con un prisma más objetivo. He tratado de desgranar todos los asuntos con la mayor honestidad posible, aunque nunca puede eliminar completamente mi propia subjetividad. A partir de ahora haré una valoración con la que podéis estar o no de acuerdo. El castrismo llegó a Cuba en un momento en el que los más pobres no tenían nada. Fidel mejoró las condiciones de vida de muchas personas. Para ello instauró un régimen en el que se censuraba aquello que pudiera ser subversivo. Si te salías de la línea marcada por el partido, podías tener problemas. Cuba sigue siendo uno de los estados con mayor control sobre internet, fuente de conocimiento espectacular, pese a que muchas veces se desperdicie lo que la red puede ofrecernos. En Cuba existe EQRed, una plataforma similar a la Wikipedia, pero con una tendencia marcada por el gobierno. También me gustaría matizar que a lo largo de este podcast he relatado episodios de personas que han salido de Cuba buscando un futuro mejor. Me parece razonable que estas salidas sean noticia, en parte por cómo se produjeron. Lo que sale menos en los medios, ya que es más complicado de analizar, es si la calidad de vida de las personas mejoró una vez llegaron a Estados Unidos. Quizá para algunos sí, quizá para otros no, y como inmigrantes pasaron a ocupar la parte más baja de la escalera capitalista, escalón que es más difícil de abandonar. Considero que cuando se habla de inmigración cubana a Estados Unidos no se mira todo en su conjunto. Se analiza desde el dualismo de capitalismo y comunismo. No se tiene en cuenta que también hay mucha inmigración de otros países latinoamericanos, en este caso capitalistas, a Estados Unidos. Quizá la pregunta que cabe hacerse, y que no siempre se tiene en cuenta, es por qué Estados Unidos tiene la riqueza que le falta a otros países de Latinoamérica, sea cual sea su modelo de gobierno. El punto está en por qué los latinoamericanos intentan ir a Estados Unidos para buscar un futuro mejor. Quizá la respuesta esté en cómo consiguieron algunos estados sus riquezas. Tampoco he hablado en demasiado del apoyo popular que parece seguir teniendo el movimiento revolucionario, aunque poco tiene que ver con respecto al que en el 59 tomó el poder. Los jóvenes se han desligado de ese proceso. El porcentaje de personas que vivieron aquellos hechos es, como entenderéis, escaso. Por tanto, la incertidumbre sobre qué pasará en Cuba una vez que fallezca Raúl Castro se mantiene. Pero en estos momentos no parece que vaya a haber un enfrentamiento entre distintas partes. Los pasos que se han dado en el aperturismo con el sistema dominante así parecen confirmarlo. Y aquí va mi reflexión final. Creo que cualquier sistema con un gobierno central sin participación directa del ciudadano generará en mayor o menor medida desigualdades. Y matizo participación directa que las democracias que nos han vendido no funcionan así. Considero que cuando delegas sobre otras personas medidas que afectan a tu modo de vida, habrá en mayor o menor medida falta de vinculación con aquellos que ostentan el poder. Por tanto, surgirán voces disidentes. Estas pueden tener como objetivo una mayor satisfacción colectiva o individual, o incluso que se considere que desde la individual llegará la colectiva. O con la que más identificado me siento yo, que desde la colectiva llegue la individual. También estas voces críticas pueden buscar la satisfacción exclusiva de una única parte del colectivo. Esta es la que a mi entender más peligro tiene. Por tanto, ya sea porque el poder provoca más ansias de poder, o porque se tenga el convencimiento de que la forma de administrar un territorio es la más eficiente, como lo creía Fidel, al existir un poder que manejar, habrá voces críticas. La decisión del mandatario aquí puede ser acallar estas voces con censura previa o represión posterior, o bien dejar que se desarrollen. Lo cual puede significar su salida del poder. O que el nuevo movimiento sea peor para el colectivo que el anterior, también mejor que conste. En el caso cubano estoy convencido de que las diferencias entre la población han sido menores que en otras partes del mundo, aunque es indudable que Fidel ha vivido mejor que su pueblo. También creo que se han garantizado unos mínimos para la población, aunque con variables a lo largo de las décadas. El problema está en que el gobierno cubano, para mantenerse en el poder, ha tenido que acallar voces disidentes, ha tenido que censurar voces contrarias, ha tenido que impedir la lectura de textos a su entender subversivos. Por tanto, ha utilizado el poder para mantenerse en él, ya fuera porque lo consideraran en beneficio del pueblo o no. La pregunta que me hago es si podemos funcionar sin un gobierno central que marque las líneas a seguir, sean estas más sociales o menos. Si es posible que desde la acción directa, la organización colectiva y el apoyo mutuo creemos un modelo que no necesite de un estado y sus correspondientes figuras gubernamentales que nos dicten qué hacer, sin jerarquías. Quizá camino hacia la utopía, quiero creer que no. Quiero creer que en determinados lugares puede funcionar un sistema en que las personas piensen en el colectivo y se impliquen para intentar crear algo fuera de esta concepción estatal en la que vivimos. Que el poder se distribuya de forma horizontal. Ejemplos hay muchos a lo largo de la historia. Quizá es más posible de lo que queremos, pero para hacerlo realidad hay que implicarse. Por mi parte, intentaré seguir este rumbo. Para terminar, os diré dos fuentes de documentación accesibles que he seguido, aunque no las únicas, la serie documental Cuba Libre que consta de ocho capítulos y que está en Netflix, así como el libro Historia de la Revolución Cubana, escrito por Sergio Guerra y Alejandro Maldonado. También vuelvo a recomendaros el libro La Historia me absolverá, en el que aparece la transcripción de la autodefensa de Fidel en 1953. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya quedado clara la Revolución Cubana. Valoraría mucho vuestras observaciones en YouTube, iVoox o Apple Podcast. Sin más se despide vuestro fiel servidor, Metafóricamente Hablando, ya lo sabéis. Adiós. Gracias por escuchar Menuda Historia, un podcast de Andrés Cabrera.